Buenas tardes, Arratx Aldeón, escarricasco de Noi e Torxagatí. Gracias, además un día de lluvia como el de hoy, y además un lunes, siempre se agradece tener un público tan entregado como es el del Museo de Bellas Artes y una vez más intentar reconstruir lo que yo entiendo. Voy a intentar, no voy a decir, voy a ser breve porque eso es imposible en mí, pero voy a intentar reconstruir un capítulo, si no singular, único en la historia del País Vasco, de la historia del arte en el País Vasco, y que viene motivado en gran medida, por no decir casi en medida exclusiva, por la reciente donación que han hecho los herederos de uno de los protagonistas en la tarde de hoy, José Arrue, el artista bilbaíno, que tan generosamente donaron esta obra que tienen en pantalla para la colección del Museo y como responsable que en su momento ha sido de colecciones, siempre me gusta subrayar que casi el 70% de la colección de este museo es fruto de las donaciones de bilbaínos y bilbaínas, o de vascos y vascas, que han entendido que este era su museo y con su aportación lo hacen cada día más grande. Cuando nos entregaron la obra inicialmente como depósito, además del lienzo, incorporaron un diploma que conllevaba una mención a una medalla de plata en la Exposición Internacional del País del año 25, y además una noticia sobre la participación. Pero lo más llamativo de toda esa documentación era una fotografía en la que aparecía el cuadro de José Arrue instalado en uno de los laterales. Con toda esa información ya empezábamos a ver que había un capítulo muy concreto en el que el cuadro formaba una parte destacada. En la noticia de prensa, además, se hacía alusión a un cuadro con el que hacía pareja en esa misma estancia, aunque por la toma fotográfica no se reproducía, que era un cuadro de su hermano Ramiro Arrue, que junto con Alberto y con Ricardo, como bien ha mencionado Miriam, forma una saga única, ya no digo en el País Vasco, sino casi a nivel internacional. Cuatro hermanos dedicados al más alto nivel dentro de la pintura a principios del siglo XX. Con este motivo se decidió abordar un caso de estudio amparado por la Fundación Santander y traer como obra invitada, como bien decía Miguel Zugaza en el día de la presentación, siendo invitada por la obra de José Arrue, hemos decidido incorporar temporalmente la pieza del fandango, que era la obra que formó pareja en aquella exposición universal del año 25. Además, se da la feliz circunstancia que este año se celebra el 50 aniversario del fallecimiento de Ramiro y el Ayuntamiento de Bilbao está celebrando una serie de actos que han empezado hoy, que mañana continuarán con una conferencia de Oliver Ribetón sobre Ramiro Arrue y pasado con la proyección de un documental, que les invito por supuesto a que acudan. Como les decía, hemos reconstruido casi de manera arqueológica lo que es en la sala de exposiciones un periodo muy concreto en el que participan Ramiro y José, que les pongo en pantalla. No vamos a ahondar en profundidad en el caso de las biografías o el arte que cada uno de ellos desempeñó, aunque sí daremos unas pinceladas, porque a la hora de plantear esta exposición, de esta conferencia, he dudado cómo iniciarla constantemente, si a través de los hermanos Arrúes, si a través de la exposición internacional del año 25, si la presencia de los artistas vascos en París, si las exposiciones universales en el sentido estricto. No sabía muy bien cómo empezar, así que al final lo he hecho casi estirando todavía más el arco cronológico y he decidido hacerlo poniendo un poco en perspectiva lo que supone París en el siglo XIX, a los mediados del siglo XIX y la trascendencia que va a tener en el caso de los Arrúes para poder coger dimensión realmente en qué evento y en qué circunstancias participan. No es muy conocido, pero sí es importante señalar que a mediados del siglo XIX en París, Napoleón III pega un golpe de Estado, acaba con la Segunda República e instaura el Segundo Imperio. Ese Segundo Imperio será una dictadura, una dictadura bastante totalitaria hasta 1860 en el que el Segundo Imperio se relaja en cierta manera y empieza a ser un periodo un poco más democrático, es decir, incluso se hacen alguna serie de plebiscitos y de sufragios y lo que realmente se resalta en este momento es el interés de Napoleón III sino de hacer París una ciudad absolutamente cosmopolita y moderna. Para eso encarga al Baron Haussmann que acabe con todo vestigio medieval, que realice lo que va a ser la gran acción desde 1850, que es el derribo de las fortificaciones de Thiers, convirtiendo París de los 12 distritos iniciales hasta los casi 20 que tiene hoy en día y lo que se va a producir es una transformación absoluta que va a generar un atractivo para todos los europeos. En esa ciudad se empieza a asentar una gran burguesía, el comercio trasatlántico, el espíritu moderno se implanta por completo y empieza a ceder el tradicional eje artístico de Roma, pasa a París. Paralelamente surgirá un hecho muy concreto que va a ser también bastante relevante a la hora de poder entender la dimensión en la que se va a situar París en el contexto internacional y es la celebración de las exposiciones universales, las exposiciones internacionales. París empieza a ser el centro de la solución artística, empieza a concitar una gran burguesía, el comercio del arte empieza a acaparar la mayor parte, por así decirlo, del negocio en la ciudad, solamente superado por la hostelería y la restauración, o sea que digamos que el arte tiene un papel absolutamente nuclear y además coincide que en 1851 se hace la primera gran exposición internacional que es la de los trabajos de la industria todavía, no tiene una materialización de bellas artes y se hace en Londres, en el famoso, que es a día de hoy uno de los hitos de la arquitectura moderna, el Crystal Palace, porque es el primer edificio que se construye de manera modular, empleando hierro, aluminio, nuevos materiales. La respuesta francesa no se hace esperar y en el año 55, cuatro años después, Napoleón III, evidentemente, para intentar marcar un paso adelantado, también hace su propia exposición, en este caso con matiz, ya no es de agricultura y de industria únicamente, sino que también incorpora las bellas artes, hace un palacio, el palacio de la industria, en mitad de los campos elisios, un edificio absolutamente icónico, que no solamente albergará en este caso las exposiciones universales, sino en adelante también los salones oficiales de pintura, que se celebran anualmente. Y vamos a ver que en esta exposición ya se incorpora 5.000 pinturas, ya hay una exposición exclusivamente de bellas artes, estarán de Lacroix, Corot, Millet, hay un interés por parte de la política francesa de instaurar el arte como un elemento de hegemonía internacional. A partir de este momento, y solo me voy a centrar en las de París, porque son las grandes exposiciones, aunque también hubo otras, también ya más internacionales, universales, importantes, como algunas que se celebran en Barcelona, pero serán fundamentalmente las palisinas las que acapalen todo el interés internacional. La siguiente es hace 1867, se hace en el espacio donde va a estar el campo de Marte, donde está la Torre Eiffel, para que nos hagamos idea de la relevancia de este tipo de eventos, duraban varios meses, y en este caso está computado 10 millones de personas como visitantes de todo lo que es la exposición internacional. Poco después, después de la derrota francesa en 1878 contra los alemanes, contra la guerra franco-prusiana, para volver a reclamar su hegemonía, Francia vuelve a hacer, París vuelve a hacer otra exposición internacional, la de 1878, Agricultura, Artes e Industrias, una gran esplanada, en la que nuevamente se vuelve a marcar un gran pulso, y en el que ya se deja constancia, por un lado, las relaciones diplomáticas, la importancia que tiene la exposición universal internacional en estos momentos, o incluso, como en esta imagen que les proyecto a la izquierda, todo el despliegue militar que presenta España en su pabellón en París, para que en estos momentos se hace también alarde, o se deja constancia, no solamente de materias de industria, de agricultura, etcétera, sino también en materia militar. Y luego los dos grandes hitos, que yo creo son más reconocibles por ustedes, seguramente, son la exposición universal de 1889, entre otros motivos porque se erige un símbolo para el imaginario, la iconografía actual, como es la construcción de la Torre Eiffel, que como todos estos elementos, en origen, estaban destinados a ser construidos y desmantelados, una vez finalizada la exposición, pero hay algunas edificaciones, como el Palacio de la Industria, en su momento, o la Torre Eiffel, que se mantienen vigentes, porque efectivamente resultan absolutamente emblemáticos, emblemáticos para toda la sociedad. Esta exposición del año 89, como me moraba la toma de la Bastilla, siempre Francia busca sus elementos de propaganda nacional, porque aunque son exposiciones universales, con invitados, con países invitados, las tres cuartas partes del resto de la exposición es siempre para hacer alarde de los productos y de los avances franceses. Y en la siguiente exposición, que es absolutamente grandiosa, porque son dos zonas las que se emplean. Si están familiarizados con París, más o menos habrán podido seguir un poco las imágenes. La Torre Eiffel se sigue manteniendo, la zona de trocadero Campo de Marte está activa, pero también se construyen específicamente el Gran Palais, el Petit Palais, la estación de Orsay y el puente de Alejandro III para, en la esplanada de los inválidos, continuar con esta exposición de 1900, que se calcula que fue visitada por más de 50 millones de personas, también favorecido por la celebración ese mismo año de los Juegos Olímpicos en París. La siguiente gran exposición se iba a celebrar en el año 16, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial interrumpe por completo esa posibilidad y se retrasa el año 25, que es la que abordamos en esta tarde de hoy y que voy a pasar un poco de puntillas, pero ahí se mantiene el Gran Palais, el Petit Palais, el puente y la esplanada de los inválidos. Y la siguiente gran exposición internacional es la de las Exposiciones Internacionales de las Artes y de las Técnicas de la Vida Moderna, del año 37, la que, como yo creo que es sabido, acude la España afín o que se mantiene afín a la República y entre otros grandes hitos está la presentación del Guernica o la reclamación de un pabellón de Euskadi, poniendo entre otras cosas como alegato el bombardeo del Guernica. También se consiguió en este devenir que vamos a pasar la tarde de hoy que se celebra una pequeña exposición de 16 pinturas de arte de artistas vascos. Como les decía, y ya estoy terminando esta pequeña introducción, las exposiciones universales marcan eventualmente unos hitos y generan una progresión, un cambio de rumbo, unos avances no solamente tecnológicos, sino también artísticos. Pero en el caso de Francia, a nivel en materia artística, no solamente se limitaba a las grandes exposiciones internacionales, sino que de por sí, desde la década de 1860, sus salones, que se celebraban inicialmente de manera bienaria a partir del año 63 de forma anual, los salones oficiales serán absolutamente claves para el devenir o la ruta de un artista a finales del siglo XIX. Todo aquel que deseara ser un artista de prestigio internacional debería, por lo menos, aparte de tener un reconocimiento público, crítico y comercial, debería triunfar en los salones. Y en París los salones se celebraban en el Palacio de la Industria, creado en el año 55 en la exposición internacional. Es un hito, es muy difícil poder transmitir qué suponía la inauguración de un salón, pero, por ejemplo, el salón del año 63, el primer día pasaron 22.000 personas. En el año 63, que es un hito, yo siempre que aprovecho, y hoy es una de esas tardes, marcar ese año de 1863, porque el arte, en cierta manera, el arte moderno surge este año porque Napoleón, metido en esas medidas aperturistas de su imperio, decide que las obras rechazadas del salón, que eran muchas y no todas porque fuesen malas, sino porque a veces eran indecorosas, tuviesen la oportunidad de que fuesen vistas por el público. Una especie de ejercicio democrático. Y en el Palacio de la Industria, en un edificio anexo, genera un espacio para que todas las obras rechazadas fuesen mostradas públicamente. Realmente ha pasado la historia del año 63 como un momento clave para las obras rechazadas porque de 6.000 presentadas, solo se aceptaron 3.000 y las rechazadas fueron expuestas públicamente y aparecen nombres como el de Weissler, Monet, Monet, las grandes figuras que por fin pueden mostrarse públicamente. Pero realmente el año anterior, en 1861, porque es un poco la deriva que se va sufriendo, había 8.300 cuadros presentados, una exposición anual, de los cuales el jurado solo acepta 3.146. Esta medida de rechazar sistemáticamente, de limitar la presentación de cuadros en el salón, genera controversias, pero también nos permite entender la grandeza y la importancia que tenía París, los salones, la profesión del arte, el comercio del arte en estos momentos, cuando, digamos, se va a producir el estallido o la centralización de París como capital de las artes mundiales. Los salones tenían un jurado, se van extendiendo, marcan el estilo, el buen gusto. Está claro que la figuración va a ser el arte oficial, pero va a haber un momento determinado, a finales de la década, en 1890, que el salón oficial ya está un poco caduco y alguno de la Asociación de Artistas Franceses decide intentar imponer que los salones solo sean para gente joven, porque al final por los salones ya se paseaban viejas glorias que constantemente exponían y se llevaban y acaparaban toda la atención. Empieza a dinamitarse a finales del siglo XIX el concepto del salón, aparece el salón de artistas franceses que era absolutamente académico, absolutamente, iba a decir, de modelo. La verdad es que es muy duro cuando ves obras de los catálogos ilustrados de 1890, ves lo que está produciendo el salón de artistas franceses. Surge la Sociedad Nacional de Bellas Artes con su propio salón, que digamos que tomará el testigo para ese impulso, sobre todo dentro de la figuración. Se podía ser moderno a principios del siglo XX sin ser vanguardista, se podía ser figurativo y tener el éxito internacional. Y luego además aparecerá en el salón de otoño, fundamentalmente promovido por Renaud y por Rodin, que es donde se va a acudir la vanguardia, y el salón de los independientes que se genera sin jurados y sin premios, o sea, directamente para exponer la masa absoluta de las modernidades o de la creación artística. Aquí vemos, como en 1898, qué tipo, lo más moderno que se podría encontrar en un salón, en el salón de la Sociedad de Bellas Artes, pues figuras como Cotet o Puby de Chabán, que, bueno, en el caso de Puby de Chabán, en 1898 ya está tocando al fin de su influencia. En este salón es donde vamos a encontrar muchas escenas de personajes andaluces, vascos, suecos, normandos, bretones, porque hay un interés por la Europa de los pueblos, empieza a aparecer en estos momentos, empieza a haber ese interés por los regionalismos, y será en este salón donde fundamentalmente se encuentren. Mientras tanto, en el salón de artistas franceses, pues estará todavía esa mirada al pasado con una obra de peso academicista, con una gran influencia del comercio y del negocio artístico, y en el que las nuevas figuras, porque al final los consolidados como Jérôme o Bogueró, pues siempre van a tener un gran desarrollo, pero jóvenes figuras que siguen haciendo obras a la manera antigua, ¿no?, como se hacían hacía 30 años. He puesto esta obra de un artista absolutamente desconocido para mí, porque me recordaba esa obra de Alma Tadema, pero realizada 30 años después. Esto es lo que se veía en los salones, mientras lo que ocurría en el arte era algo, y sigue siendo algo muy complejo de entender, esa transición de la figuración a la vanguardia que se da en algunos casos, como en el caso de Mondrian, que vemos como tres momentos muy puntuales, el año 11, el año 12, que es clave para entender también la modernidad en la vanguardia, es el año en el que en el Salón de los Independientes se reúne la famosa Sala 41 de los Cubistas, está, digamos, girando un poco el arte, pero como todo lo que tiene que ver con la historia, nada es lineal, sino que es como multicapa, entonces vamos a intentar entender lo que está ocurriendo en este contexto, cuando veamos la obra de Arrué triunfando en París, con esos personajes vascos, con una fuerte figuración. Quiero pasar rápidamente, Miriam ha hecho mención a Zamacoy y a Zuluaga, yo nunca dejo de reclamarlos, porque aparte creo que son dos artistas absolutamente exitosos, y todavía yo creo que el caso de Zuluaga menos, por el caso de Zamacoy, desconocidos para el gran público, pero son los primeros artistas que triunfan en París, que son los primeros que llegan a ese París del Segundo Imperio, y participan en los salones, y aparte de tener luego en su vida crítica y comercial un gran éxito, tienen algo que es absolutamente inédito para los artistas vascos de ese momento, que es el triunfo en el salón, el primero que lo va a hacer es Zamacoy, que llega a París en 1860, morirá en 1871 con 29 años, solo está 10 años en París, y le da tiempo transformarse en 1867 en conseguir una medalla de oro en el salón, una de las 40 que daban, con este cuadro que tiene en pantalla, lamentablemente hoy desaparecido, que le compra la princesa Matilde Bonaparte, y que es un hito, y debe ser reclamado como un hito para la historia del arte o de los artistas vascos. No solamente tiene este hito, tanto en el año 64 como en el año 69, se rumorea entre el jurado haber tenido la oportunidad, que no fue así, de haber sido el primer artista que es adquirido para las colecciones francesas, o sea, que fuesen a formar parte de un museo parisino, que en aquel momento el Museo de Luxemburgo era el que marcaba el éxito, cruzar esa puerta era absolutamente un reconocimiento absolutamente internacional, y más para un pintor como el que tienen delante. Además, se da otra particularidad, y esa exposición de 1867, Zamacóis también va a ser el primer artista vasco que concurra en la exposición internacional. Paradójicamente no la darán en el pabellón español, porque la obra que le quiere mandar la comisión, y esto vamos a ver que siempre hay un enfrentamiento con los jurados y la organización española, siempre como más anclada, aunque les pueda dar la impresión de esta figuración, Zamacóis es absolutamente moderno, en la década de los 60, y todavía España está anclada siempre a unos postulados todavía más oficialistas. Le quiere mandar una obra que a él no le gusta, y al final decide no participar con el pabellón español, pero sería el pabellón francés el que recoja su obra entre los premiados en el salón y las ponga públicamente. Y un año antes de fallecer, en 1870, presenta otra obra en el salón, y nuevamente consigue otra medalla de oro. Su fugaz paso en una pintura posburguesa, quizá llena de esos matices anecdóticos, quizá menos vanguardista desde el punto de vista formal, no nos tiene que hacer perder la perspectiva de que su paso por París en un momento determinado, creando una modernidad artística, es absolutamente relevante. Cuando fallece en el año 78, veremos que le rinden en la exposición universal de París, en 1878, el pabellón español le dedica una sala a él, a Rosales y a Fortuny, los tres fallecidos en la última década, teniendo así otra segunda concurrencia, porque intenta buscar en la medida de lo posible los artistas vascos y su paso por las exposiciones internacionales. La siguiente figura que va a abrir camino internacionalmente y que va a utilizar París como un trampolín artístico es Ignacio Zuloaga. Ignacio Zuloaga, como ya hemos señalado, hemos hecho una retrospectiva hacía un poco para acoger y para que recupere esa dimensión internacional. Zuloaga, en 1898, tendrá a toda la España oficial en contra y tendrá que buscar su propio camino en París y utilizará los salones nacionales como auténtico trampolín. Su segunda participación, su tercera participación, conlleva el éxito absoluto y el honor de ser el primer artista vasco que es adquirido para las colecciones francesas con el cuadro que tienen en pantalla. No me voy a detener en el estilo, pero ni a andar mucho en la figura de Zuloaga porque hoy vamos más a centrarnos en la figura de Arrúe, pero él, mirando a Castilla, digamos que sigue o continúa, perpetúa ese concepto de los regionalismos que se está dando con el cambio de siglo y principios del siglo XX. También tiene una particularidad y es que esta obra que tienen en pantalla deseaba exponerla en la exposición universal de 1900 y uno de los mayores escándalos de los cuales el artista se aprovechó fue que la obra fue rechazada por el jurado español. ¿Y por qué fue rechazada? Hay un argumentario muy amplio, pero sin lugar a dudas tiene que ver porque un escenario como la exposición internacional universal en París en 1900 es absolutamente estratégico para hacer propaganda nacional. Y así como Sorolla encarnaba perfectamente la alegría del pueblo español, del levante, de ese concepto casi turístico, Zuloaga desde luego no armonizaba para nada con ese enganche de poder hacer una especie de propaganda con esas figuras casi, pues bueno, pues muy aisladas, absolutamente vinculadas al simbolismo y que nada tiene que ver con la España, por ejemplo, en este caso de los toros que se quería absolutamente vender. Zuloaga, algo más descolgado, Zuloaga ya en la década de 1890 pertenece a ese primer grupo de artistas vascos con un enganche en la figura de Adolfo Guiar que también merece ser absolutamente subrayada y puesta en relieve porque casi de manera autónoma se va a París en la década de los 80 y vuelve con esa modernidad aprendida y yo creo que sirve de estímulo para esa generación, esos jóvenes artistas que en 1890 van a París que son Zuloaga, Losada, Durrio, unas figuras que van a esa zona de Montmartre, esa zona que Napoleón III había habilitado, ese París expandido que primero coge Montmartre como zona, un barrio nuevo, una vez tirados los muros medievales, pero que para cuando llega a 1890, así como Zamacois tenía una casa en Montmartre en condiciones, con un estudio en condiciones, para cuando llega a esta generación de 1890 esa zona noble ya ha desaparecido, entonces tiene que ir a la parte más alta que es la Butte, donde está la parte donde está Sacré-Cœur, que es una zona todavía más aislada, pero mucho más barata, pero en aquel momento formado básicamente casi por chabolas. Toda esta generación de artistas tiene una particularidad, yo siempre la menciono como la caricatura de Guetzala, es un sentimiento de colectivización de su arte, son capaces de entender el paso fronterizo que supone Euskadi hacia la modernidad, que es Francia, como le pasan también a los catalanes, esa capacidad que tiene también Euskadi, bueno, que ha sabido concitar la burguesía con los agentes políticos, con la inquietud cultural, con la presencia de artistas, una riqueza y una prosperidad, pero además tienen la audacia y el arrojo de colectivizarse, genera un hito, yo creo que es un hito, que muchas veces, como nos lo decimos entre nosotros, entre nosotras, cuesta a veces pregonarlo fuera, la Asociación de Artistas Vascos, que en 1911, los artistas nacidos, o por lo menos que están trabajando en el País Vasco, se asocien y busquen el bien común, aparte luego del desarrollo individual, es un hito dentro de la historia del arte, por lo menos a nivel nacional. En la Junta Directiva Inicial estaban todos, estaban los hermanos Arrue, estaba Arteta, Quintín de Torre, gente que había sido pensionada por la Diputación, gente que había acudido a París en 1900 y había vuelto ya con un nuevo lenguaje, y son unos artistas que miran hacia Francia, hacia las novedades, y por extensión, aunque Madrid siga habiendo, y como capital habrá nombres y figuras y críticos que defiendan una modernidad a capa y espada, la realidad es que van a tener a Madrid como una oposición, bueno, en términos, y me van a permitir que hablo en términos generalistas y absolutos, pero casi es como el arte oficial una vez más, poniendo palos en las ruedas, Zulaga es el caso más emblemático, pero desde luego también lo veremos con otras personalidades, como Valentín de Zubiaurre o Ramón de Zubiaurre, que cuando participan en las exposiciones nacionales, porque España, viendo lo que está ocurriendo en París con los salones, también quiere sus salones propios y hace las exposiciones nacionales, cuando participan en las exposiciones nacionales, pues aparte que hay una sala, la que se llama la Sala del Crimen, y donde llevan a todos los artistas, digamos, de nuevo cuño, siempre reciben, siempre hay una parte de la crítica que, bueno, es generosa, pero otra que es absolutamente endiablada. Pongo este ejemplo, me ha parecido pertinente, ahora entenderán por qué, en 1915, cómo aparece la presencia de los hermanos Zubiaurre, por un lado Valentín y por el otro lado Ramón, diferentes personalidades, algo parecido pasa con los hermanos Arrué, y en el caso de los remeros, veces de Ondarroa, se hace una crítica y se lo contrapone nada más y nada menos que con las lanzas de, con la rendición de vereda de Velázquez, a unos artistas que venían de pasearse internacionalmente y de triunfar en Chicago, en Europa, en Reino Unido, todavía les costaba tener el reconocimiento propio. Y el último gran hito que se produce en esas relaciones entre París y España, entre Francia y España, tiene que ver con una especie de hermanamiento que hay después de la Primera Guerra Mundial, en la que se decide hacer una exposición, digamos, de fraternidad como apoyo a los aliados, una exposición de arte francés en Madrid, muy descafeinada, y una exposición de arte español en París, que a mí personalmente me interesa muchísimo porque tiene que ver un poco con ese concepto de cómo quieres que te vean, y al final lo que manda la organización oficial a París, que la organización oficial en Madrid es el famoso clan de los Benyure, es una visión desde Goya, por supuesto, pasando por todo el siglo XIX con un lugar muy destacado para Fortuny, Rosales, los grandes artistas, además de todo un panejírico de artistas académicos, pongo estas dos obras que estuvieron en la colección Valdés y que recientemente han podido ver de Jiménez Aranda o de Mariano Fortuny, y una sala final en la que habrá artistas más modernos, entre ellos, insólitamente, una sala dedicada a Zuloaga, a los artistas vascos, pero que digamos que tienen su propio discurso y su propia personalidad. Está claro que si comparan una obra de Ulpiano Checa con los remeros de Zubiaurre, pues las diferencias son notables. ¿Y qué es lo que ocurre cuando van a París? Que la crítica francesa realmente lo único que les preocupa y lo único que reproduce es el arte moderno, y el arte moderno, por lo general, está protagonizada, en este caso, por artistas vascos. Hasta el punto que deciden adquirir para el Museo Lusenburgo, hoy en día, el Centro Pompidou, esa obra de Zubiaurre que les había puesto. Pero además, sabemos que participaron los hermanos Arrue, en el caso de José, no se sabe exactamente el dibujo, pero sabemos por la descripción que era un ciego acompañado con un niño que despreocupadamente come una manzana, y del único registro visual que tenemos es una especie de ricordo que hace José Arrue cuando está preso en la cárcel durante la Guerra Civil, por haber sido un artista muy vinculado con prensa y con diarios progresistas. Alberto Arrue lo hace con los pescadores vascos. También tenemos más referencias a parte de los Zubiaurre y conocemos muchas de las obras porque aparecen en las pocas publicaciones francesas que le dedican el espacio a esta exposición. Casi toda la totalidad de las obras que reproducen son de artistas vascos y obviamos el cuadro de Sorolla, los cuadros de Zuloa, que también es un artista vasco en el sentido estricto, y las obras de Goya o Fortuny, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el arte moderno aparece siempre subrayado y resaltado la modernidad de la escuela vasca, en este caso ejemplificado por Arteta, por Maestu y por una gran cantidad de artistas renovadores o por lo menos que así se entendía. Estamos en un momento que tiene que ver con los regionalismos, con esa identidad propia, con rescatar ese acervo que se aplica a todas las artes. He querido poner aquí un pequeño guiño, como los arruen en términos generales recurren a esa representación un poco arcaica, que se dice o primitivista de la forma, pero en todo momento intentando buscar ese espíritu del alma regional, hasta el punto que Ramiro participa en una película como protagonista, en este caso como un joven, no sé si se aprecia, un base ritarra por así decirlo, que en esa Arcadia que supone el campo a principios del siglo XX forma parte de esa visión que se intenta implantar en Europa de rescatar ese sentimiento de los pueblos. Pues en este contexto un poco amplio y un poco generalista llegamos a la exposición del año 25, que una exposición que como les decía venía gestándose desde el año 16 y que por eso mismo tenía osada una gran expectación en torno a ella. Es verdad que durante el año anterior los titulares es un gusto poder ojear un poco la prensa del momento porque a nivel internacional están absolutamente en sintonía por saber qué es lo que va a ocurrir porque estamos viviendo el art de co que se entiende hoy en día pero en aquel momento para 1916 ya estaba absolutamente extendido en el año 25 ya veremos que incluso se va a intentar superar el término del art de co que quería nada hacer un pequeño inciso lo conocemos o lo empleamos de una manera positiva desde el año fundamentalmente el año 66 en el que el Museo de Artes Decorativas de París hace una exposición que recoge el año 25 y todo lo que ocurre en ese universo y que como se ve en esta foto aparecen desde muebles de Malet Stevens alfombras, tapices como el de Fernández de Yer que le sonará porque uno de los seis ejemplares está en la colección del museo pero hasta esta fecha el concepto de co era un concepto menor por así decirlo casi no voy a decir peyorativo pero destinado a una producción que nada tiene que ver con el gran arte con lo que es la pintura y escultura en sentido estricto pero que ahora veremos en el año 25 es una manera más que de construir o de habitar es una manera de sentir lo que se ha venido a bautizar los felices años 20 ese periodo de entreguerras que en materia artística vuelve un poco a la figuración coge un poco de aire y que lo que se pretende es y queda absolutamente reflejado en los estatutos o en el reglamento de la exposición queda absolutamente prohibido rigurosamente todas las copias todas las imitaciones todas aquellas creaciones que miren al pasado neoárabe neogótico todo lo que no sea de inspiración nueva queda terminantemente prohibido lo intentan evidentemente no va a ser del todo posible es una exposición que en términos absolutos será visitada por hay una horquilla muy amplia dicen más de 16 millones de visitantes algunos arrojan 20 millones pero la realidad es que es absolutamente esperada y el planteamiento en sí mismo tiene que ver con la capacidad que tiene el arte moderno el arte decorativo para ser una herramienta en la habitabilidad del hogar no se trata solamente de una mera ornamentación sino también generar un nuevo espacio para la vida para la vida ordinaria la exposición he puesto esta imagen que solo me la encuentro reproducida en una revista argentina porque es la única fotografía que hay sacada como desde una vista aérea todo lo demás son reconstrucciones está sacada desde un cepelín y permite entender todo el desarrollo que tiene que ya hemos visto en otras en otras exposiciones universales proyectadas anteriormente que tiene que ver con esa zona del Gran Palais y del Petit Palais y la zona desplanada de los inválidos se estructura en cinco grandes grupos en la arquitectura mobiliario habrá adornos hay una sección que me encanta que es la de arte del teatro de la calle y de los jardines desde los carteles hasta los juguetes y la enseñanza y luego a su vez dividido en 37 clases veremos que uno de los grandes hitos que tiene esta exposición aparte de asentar lo que se ha denominado como Art Deco es que ya hay un nuevo paso para la arquitectura moderna y los dos grandes hitos que los he señalado en este plano porque realmente creo muchas veces tenemos las referencias pero no sabemos ubicarlos físicamente que es algo que nos va a pasar con la participación de los hermanos Arrue es la presencia del pabellón del Espíritu del Espíritu Nouvelle que era una revista producida entre el año 20 y 25 que abogaba por una nueva arquitectura y el famoso pabellón que le mandan construir a Le Corbusier y que es un hito de la arquitectura y que abandona lo que sería el concepto Deco entendido como mirando los años 20 y ya abre un nuevo espacio hacia la modernidad algo parecido ocurre con el pabellón soviético de Melnikov que también digamos rompe con la dinámica de la arquitectura y ya marca nuevos horizontes en la construcción tanto urbana como de edificios por su parte el pabellón español estará realizado por Pascual Bravo imitando o siguiendo un poco el regionalismo andaluz y por supuesto quiero destacar dos edificaciones más unas el pabellón italiano de Armando Brassini que como se puede comprobar no tuvo ninguna intención de generar nada no visto de manera anterior pero al lado de él se encontraba la oficina de turismo de Mallet Stevens que es una contraposición que ejemplifica muy bien el paréntesis por el que se está desarrollando la arquitectura pongo aquí unos titulares no me voy a detener a leerlos pero son realmente llamativos del arquitecto Rafael Bergamín cuando hace una visita a la exposición universal es un arquitecto muy vanguardista que también espera que haya nuevas aportaciones luego se decepciona porque no todo el mundo genera nuevas aportaciones pero por ejemplo con el caso del italiano se detiene y bueno da a entender como los italianos que por dentro había estado los futuristas ya había una decoración un poco más moderna pero la fachada es algo bastante clasicista como le hubiese gustado como va a ser condecorado por las camisas negras porque en este momento en el que los regionalismos la raza todo este concepto de mirar los pueblos va a tener como todos ya sabemos en los años 30 una deriva absolutamente extrema que va a dar lugar a los fascismos y que es en este momento en el que ya se empieza a cocinar ese caldo ese caldo tan delicado y a la vez tan propio el palión de España nos vamos a detener un momento por dos motivos uno porque efectivamente por el final ahí está concurriendo la sección española y aunque originariamente todo parecía pensar que los cuadros de Ramiro y José habrían participado en ese pabellón la realidad es que en ese pabellón no participan más que dos artistas vascos que es efectivamente Ramiro Arrue y su hermano Ricardo pero no lo hacen con pintura lo hacen con unos esmaltes realmente van a ser 40 tenemos unas cartas hemos reconstruido un poco este pasaje por un lado desterrar esa posibilidad las cartas son maravillosas esta es bueno una carta doble que aprovecha Ricardo y Ramiro para dirigir a Alberto Alberto Arrue uno de los de otro de los grandes exponentes de la de la familia en el que pues bueno dan a entender que van a están horneando 40 esmaltes bueno se habla de 50 pero realmente van a ser 40 al final exponen unos 13 y ahora veremos con una con una gran polémica porque la organización española una vez más vuelve a fracasar desde el punto de vista estricto de la organización y conlleva que los hermanos Arrue acaben gestionando una queja que se hace pública gracias a su amigo el crítico de arte Juan de la Encina por el tratamiento que habían recibido en el pabellón español sus esmaltes por un lado les cuestionan que llevaban 40 habían pedido dos vitrinas para exponer 40 finalmente la persona Rafael Domenech que era una persona progresista entre comillas dentro del arte en Madrid para los hermanos Arrue una persona todavía anclada al pasado reduce la selección a un poco más de un tercio unas 13 o 14 esmaltes y además los exponen sin etiqueta sin cartela o sea no se sabe quién es el autor en una de las dos vitrinas que hay en el pabellón he conseguido una imagen que no sé si es exactamente esta vitrina pero por lo menos para hacernos un poco la idea de cuál era el de cuál era el escenario y he puesto también un par de obras pertenecientes al museo y que ingresaron en el año 26 y que tienen que ver con unos esmaltes que probablemente o fueron algunos de ellos los que figuraron o serían similares en características se produce un cruce de declaraciones entre los organizadores españoles los artistas y al final todo se resuelve de una manera bastante incómoda de hecho Ramiro Arrue en las comunicaciones que hace que se produce en la prensa da a entender que habiendo tenido la oportunidad y ahora veremos por qué lo dice de exponer sus esmaltes en conjunto en otro pabellón deciden hacerlo en el español por una cuestión de identidad propia y se refiere básicamente a lo que será la aportación en el pabellón donde van a estar las pinturas abandonamos esta parte de Ramiro y de Ricardo del pabellón español con feliz resultado finalmente la participación de los hermanos Arrue conllevará un diploma de medalla de oro en la categoría de metal o sea dentro del grupo de conjuntos mobiliarios pero la clase metal y por otro lado retomamos lo que es la aventura que nos ha traído hasta aquí que me he extendido me parece importante para poder contextualizar y sobre todo resolver este pequeño nudo gordiano que teníamos a la hora de entender donde habían participado las pinturas de José y de Ramiro al respecto sabemos que va a ser una figura clave en la participación de los hermanos Arrue un arquitecto nació en Bayona que es Benjamín Gómez una figura que está trabajando en decó que está haciendo unas casas muy singulares desde el punto de vista tanto arquitectónico como decorativo en la zona de Osegó San Juan de Luz y Bayona hermano pequeño de Luis Gómez aunque Luis Gómez trabaja en la zona de Biarritz y de una manera un poco más vamos a decir mesurada o menos creativa es Benjamín hermano pequeño el que realmente tiene una arquitectura y un grupo de colaboradores que genera unos ciclos decorativos realmente atractivos ocurre que en el año 24 antes de que se inaugure la exposición universal en la zona del país vasco francés sobre todo la Gaceta de Bayona que tiene una bastante una actividad bastante una influencia bastante alta reclaman después de leer que Niza va a tener su propio pabellón porque el país vasco no va a tener su propio pabellón en París el caso es que el tiempo se dilata y la oportunidad de que el país vasco se presente de forma autónoma en París pasa a un segundo plano inicialmente la idea era que la presencia del país vasco en este caso el país vasco francés tuviese una representación un poco exigua con un cuadro con una cerámica en una de las cuatro grandes torres aquí se ve la entrada de los inválidos aquí vemos la fuente de cristal muy famosa René Lalique y a la izquierda van a ver la torre de Burdeos en la zona de la esplanada va a tener cuatro grandes torres consagradas a los vinos franceses Champagne París Burdeos y Borgoña y en la zona de la torre de Burdeos además que tenía hostelería restauración restaurantes etcétera porque toda la esplanada de los inválidos está plagada de atracciones y de restaurantes en esa torre estaba consagrada a Burdeos y al sudeste y en esa zona del sudoeste iban a estar representada Biarrich Bayona y San Juan de Luz de una manera licuada con otras zonas de las landas o del Bearn etcétera entonces en este contexto en el que se pide por activa y por pasiva se hace una presión muy fuerte Bayona tiene bastante influencia en los estamentos oficiales pedir un espacio propio para poder representarse en plenitud y finalmente a última hora estamos hablando que si la exposición se inaugura en abril la influencia vasca en París consigue activar un espacio para el mes de enero del año 25 cuando ya casi todo el mundo tenía sus planos y sus stands todo absolutamente repartido definido y distribuido aquí lo que vamos a ver es una una sección que la hemos podido localizar porque no sabíamos muy bien donde se encontraba que es la clase 7 dentro del grupo 2 el grupo de muebles la clase 7 es la de conjuntos mobiliarios no estamos hablando de muebles en sentido estricto sino de espacios concretos y aunque se había pensado hacer un espacio que tenga que ver con una casa del País Vasco veremos que Benjamín Gómez es más audaz y lleva su creación a otro a otro terreno este es el espacio que ven aquí es el que tiene que ver con la clase 7 que estaba conformado por cuatro galerías dos asos a anejas a la torre en este caso a la torre de París la gran galería central la galería C que es la galería en la que le van a asignar a Benjamín Gómez un espacio para exponer al País Vasco la galería D que está asociada a la creo que es a la torre de Champagne y luego además ahí tenemos pues una zona para dedicadas a joyas un jardín que era un laberinto había también diferentes restaurantes y atracciones y lo que hemos podido más o menos reconstruir es no vamos a poder ver una imagen de la galería por fuera pero por lo menos tenemos un prototipo de lo que iba a ser la galería en su fachada diseñada por un bordelés o sea una figura también de la zona de Quitania Auguste Berret que finalmente quedó de una manera un poco más sobria y vamos a ver lo que son las grandes galerías porque insisto la galería C no la conocemos de una manera independiente ahí se ven las cuatro grandes torres se ven los espacios y se ve otro de los grandes hitos de esta exposición y que está muy cerca de este conjunto de mobiliarios que se ve ahí que es el jardín cubista de los hermanos Martel y de Malet Stevens que ese era uno de los grandes hitos de la exposición y que se ubicaba cerca de la puerta de plata de la galería de conjuntos mobiliarios volviendo un poco a la galería nuestra galería si así me lo permiten el único que hemos localizado es inmenso la cantidad de material de difusión que hay en torno a la exposición postales fotografías tenemos estas tres imágenes del exterior que bueno nos han permitido junto con unos planos que le mandan a última hora a Benjamín Gómez de cómo iba a ser la galería y una vista aérea en la que se le indica en un cuadradito azul dónde iba a ir su hall hemos podido reconstruir en cierta manera y además con unos primeros planos lo que fue la galería y el hall y dónde se encontraba concretamente y qué estructura tenía la galería C del conjunto de muebles de la clase 7 de la Escuela Internacional y esa parte central que ven ahí ese cuadrado era un hall absolutamente desprovisto de nada era una galería absolutamente longitudinal con stands reservados a diferentes artistas o artesanos de muebles de Francia o sea cada uno tenía asignado un espacio hay diferentes firmas la más importante la de Luis Mayorel un histórico artesano de muebles que fallece al año siguiente y que le rinden un homenaje póstumo muy celebrado y que va a estar cerca del hall pero bueno hay Artur Nova con Olivier Desmond una gran cantidad de firmas que hemos podido conocer y además que hemos podido ratificar con el catálogo oficial que nos ha servido para insisto de manera casi arqueológica poder reconstruir este escenario entre ellos pues propongo aquí el está Mayor para que se entienda cómo eran los espacios que estaban asociados al hall vasco de hecho la fotografía que no paramos de reproducir está sacada desde ese desde ese stand de Luis Mayorel como se ve a la derecha se abre uno de la galería al corredor que da que da la puerta de entrada ahora veremos un espacio que se le destina a Benjamín Gómez que es una pequeña biblioteca asociado al hall y al fondo el stand de Artur Novak que era otro un espacio pequeño también dedicado para que cada uno pusiera sus sus muebles aunque conocemos esta fotografía que hemos usado en casi todo lo que es la campaña de publicidad y que bueno que al final ilustra muy bien donde estaba la José Arrué recientemente hemos podido localizar otra gran fotografía más luminosa que se ve más en detalle parece igual pero bueno si se comparan tiene una gran cantidad de detalles que luego iremos abordando y además hemos localizado otra fotografía sacada desde el propio stand de Luis Mayorel en el que en la parte izquierda se vería la pieza de Ramiro en la parte superizquierda pero desafortunadamente aunque lo hemos intentado cursar con tiempo la Mediateca de Francia no ha podido entregarnos la fotografía en alta calidad cuando le entregan a Gómez el hall un simple hall que unía dos galerías de entrada y salida con unas pilastras en declaraciones que hace la prensa dice que lo único que ve es un espacio lleno de agujeros absolutamente indecorable o sea no había no era nada amigable no tenía tenía muy pocos recursos pero él dice en un acto de propaganda como como los recursos del arte regional son inagotables pues al final pudo con la colaboración de otros de otros artistas poder resolver satisfactoriamente un ciclo decorativo que lo que pretende es huir de un concepto de casa o de comedor que es lo que estaba presentando casi todas las regiones de bueno algunos en pabellones de casitas independientes pero otros solamente en salas en los que ponían un comedor una sala de dormir unas diferentes estancias para reivindicar digamos el domicilio o la casa vasca él huye de ese concepto y decide yo creo que aquí es absolutamente brillante su decisión es hacer un hall y mantener el concepto de un hall que es lo que le han entregado pero de una oficina de turismo en el país vasco es un momento en los años 20 en el que las oficinas de turismo empiezan a florecer como concepto y la idea que tiene el país vasco en París no es otra que la de vender las bondades y captar turismo y difundir la cultura vasca entonces que mejor que hacer un hall de una oficina de turismo y hacer un ciclo decorativo que va a resumir a la perfección con sus colaboradores habituales todo ese universo que podemos entender como propio veremos que habrá pintores decoradores bordadoras mueblistas pintores ceramistas un gran un gran ciclo de pintura normalmente estoy poniendo constantemente estos planos que son como el plano maestro el plano casi como inicial de lo que era su su proyecto que se alberga en los archivos departamentales de Bayona porque resume perfectamente cuál era el punto de salida eran los lados largos una zona de címpanos decorados con motivos vascos y los lados cortos unas leyendas también con otro ciclo decorativo y una gran mesa en el centro y asociado a uno de los laterales largos en un espacio pequeño una pequeña biblioteca dedicada al estudio y a la y a la literatura literatura vasca inicialmente como se puede comprobar Benjamín Gómez tiene intención de que sea Ramiro el que decore los címpanos y uno recoge dos dos imágenes una muy asociada con un watch que está en Bayona desde el año 23 y otra que tiene que ver quizá con el con el ángelus pero que da a entender que que la figura con la que él quiere contar para esos tímpanos es la de Ramiro y en cambio para el otro lado plantea un tímpano único con diferentes versiones esto es una pieza muy interesante porque tiene como dos como dos agujas o dos piezas metálicas de quita y pon entonces permite ver las dos opciones de unos bajos relieves con unos temas de unos de unos pelotaris finalmente nada de esto se va a hacer serán cuatro grandes tímpanos dedicados a cuatro temas muy diferentes los pelotaris las viudas en el cementerio mujeres recogiendo agua y campesinos y aunque inicialmente también tenía intención de que fuesen dos artistas los que hicieran este trabajo que eran Lucien D'Anglade y Cazú el caso es que tenemos la confirmación se dice en prensa que había tenido un accidente pero se conserva una carta de la mujer del ceramista de Cazú en el que le da a entender que su marido no va a poder participar en la decoración escultórica porque ha tenido un accidente y durante 20 días está completamente inoperativo si participará de otra manera que es con sus cerámicas encima de cada mueble de la sala irán viendo aparecen numerosas cerámicas hechas por Cazú pero no en el ciclo del frontón del único vestigio que tenemos la fotografía en la que aparecen en este caso los pelotaris y las mujeres en la fuente otro de los grandes de las grandes hitos que tiene el hall es el mobiliario sobre todo una gran mesa de cerezo casi media tonelada en el que está diseñada todo por Benjamín Gómez y hecha por un mueblista y un evanista o un escultor como es Margalade y Ochoa de Ocariz con temas vascos con recursos del maíz con caras de ancianos o sea todo un alarde absolutamente escultórico en madera y a la que le destinó bastantes dibujos preparatorios porque era sin duda el elemento que articulaba el hall y que lo hacía digamos nuclear porque encima de esta mesa iba a haber folletos fotografías libros toda una serie de elementos que permitieran seguir difundiendo el turismo y la propaganda del País Vasco se conservan algunas fotografías de la mesa insisto dado el valor y también algunas fotografías de las sillas y de las butacas todas hechas en este estilo regionalista pero absolutamente déco los diseños de los bordados de los respaldos también los hizo los hizo Benjamín Gómez y las bordó los bordaron bueno una serie de bordadoras pero entre ellas su madre que fue premiada incluso en la exposición internacional se conserva por ejemplo de ese banco que ven a la izquierda un perfil también dibujado por Benjamín Gómez para entender hasta qué punto Benjamín Gómez se involucró en este proyecto de una manera absolutamente personal y en todo lo que se puede decir de un carácter exprés porque para febrero en enero le dan la autorización le dicen el espacio y en febrero ya lo está dibujando y completando porque la exposición se inaugura el 1 de abril veremos también que otro de los elementos que activa este simple hall son esas pilastras hechas en lloro forjado aunque inicialmente iban a ser unas columnas donde iban a ir unas acuarelas de Ramiro de una artista nacida en París pero residente en Bayona que es Maggi Salcedo y también del propio Benjamín Gómez porque además de arquitecto también era decorador y pintaba la acuarela bastante bien pero veremos que van a ir evolucionando inicialmente con una especie de laburus metálicos luego son sustituidos por unas tulipas en forma de lavabos unas grandes lámparas y en la parte inferior sigue bajando esa zona metálica pero ya con menos cuadros y veremos como al final lo que va a ocurrir es que aquí vemos las lámparas que inicialmente una de ellas la más grande iba a ocupar el espacio de José Arrue pero finalmente o inicialmente desestimó esa posibilidad veremos como va evolucionando y como las grandes pilastras son decoradas solamente por un cuadro de Maggi Salcedo y con una referencia a cada una de las pilastras a cada una de las provincias vascas una es para Benafarroa Lapurdi y Zuberoa y otra para las provincias digamos del territorio español aquí en esta carta que se conserva Maggi Salcedo nos da a entender bueno es una carta bastante jugosa porque viene a decir que todo el mundo va a la carrera que todo el mundo dice que no va a llegar que nadie va a llegar para el día de la inauguración y que ella lo que pide es que sus cuatro pinturas que van a ver con las pilastras que por favor le garantice que no van a ser examinadas por ningún jurado porque si encima las tiene que hacer a todo correr se las van a examinar y se las pueden penalizar pues directamente no las hace finalmente hace tres con una palgatero una vendedora dedicada a cada son alegorías de cada zona un alpargatero una vía en el cementerio la religiosidad y la espiritualidad está muy presente en todo el ciclo decorativo y una vendedora y una vendedora sardinas y una cuarta que podríamos haber visto un poco más de detalle si nos hubiese mandado la fotografía dedicada también al mundo al mundo del campo pero que hace otra una figura nueva al ciclo que es Raúl Serres porque yo creo que a Maggi Salcedo o no le da tiempo o quieren incorporar una figura más a última hora todos los archivos departamentales de Bayona donde se encuentra el fondo de Benjamín Gómez es de una riqueza absoluta Benjamín Gómez no solamente diseña los muebles los bordados también hace los perfiles de las lámparas el tipo de la tipografía que va a estar muy presente y que ahora veremos muy por encima la tipografía para los lemas y los eslogans tanto en euskera como en francés y también diseña el suelo y aquí es la carta en la que los tres arquitectos que hacen el interior de la galería le dan a entender que se dé prisa que le mandaban los nuevos planos y que lo mejor era en vez de estucar pues a lo mejor en vez de estofar estucar o sea una serie de consejos y también hablan le piden que urgentemente les mande el diseño del suelo que van a hacer con Terrazolid con Donchi y Mulán y que esquemáticamente van a ser dos laburus aunque aquí en la fotografía solo podemos apreciar uno aunque ya se ve por los croquis que se trabaja la presencia del suelo es bastante relevante y en estos dos espacios es donde irían las dos obras de José y de Ramiro una inicialmente iba a tener una gran tulipa en forma de lavabo pero que al final acabarán repartidas por las cuatro esquinas y otra que sí desde el primer momento tiene el fandango de Ramiro en esos plafones absolutamente decorativos y además vamos a tener al lado una pequeña biblioteca o estudio vasco que voy a pasar un poco por encima porque realmente es mucha la información que inicialmente iba a tener una decoración dedicada a la lectura con libros apoyados que iba a ser semicircular y acabó siendo poligonal aquí tienen el primer esquema desde el primer momento Benjamín Gómez sabe que tiene que hacer una zona de reposo y de estudio con libros de Hipólito Téin de Pierre Lottier etcétera hablando de estos artistas que han pasado por el por el país vasco y que ya tiene dibujado para el 17 de febrero de 1925 este sería el resultado el resultado final visto de manera frontal con dos sillas una mesita con las cerámicas azul con vitrales de Mayorel es un ciclo decorativo con todo el mobiliario tallado y absolutamente repleto de lemas y de inscripciones aquí justo antes probando el powerpoint me he dado cuenta de lo que ponen en la biblioteca vasca el ikusi de taikasi y luego ya veremos el eslogan principal de la producción y la mesa también tenía un lema muy común en la época pero en todo momento va a estar presente todo ese eslogan que vamos a ver ahora que es el que tiene el museo vasco y que ahora lo enseñaré en detalle pero el resto del ciclo va a tener en los extremos donde están las pinturas en el caso de Ramiro va a poner el país vasco bello todo el año Bayonne y sus museos en francés y en el caso de José Arrue aunque no lo lean ahí pone Villares Reina de las Playas Playa de Reyes esto en francés pero luego debajo de cada tímpano decorado con las esculturas estarán en euskera la mesa tendrá lo he podido leer aunque no lo parezca pone el siguiente eslogan que es el que se utiliza para el museo de Bayona una litografía que hace Ramiro que es Mensa Archendena Beretche Andá Onguie Torri puesto por todo el perímetro de la mesa un eslogan que era muy común y que tenía que ver con ese concepto decorativo en otras piezas de la época tanto de Ramiro como de como de Maggi Salcedo con esos marcos tallados por lo diré por Margalade aquí veremos lo que es el eslogan que les he dicho que aparece en el estudio vasco es un eslogan que me parece muy interesante que es bueno casi el eslogan que va a tener el estudio Benjamín Gómez durante esta época el en ala orain hola guero es daquit nola o sea el ayer de una manera el de ahora es de una manera el de mañana no tiene que ver con ese concepto del arte moderno y el arte puntual el concepto de el pasado es pasado ahora vamos a hacer una arquitectura nueva y ya mañana ya veremos ya veremos como lo lo trabajamos en otros muebles que hace la misma época veremos que aparece este este eslogan y es muy importante resañar o resaltar como estas dos pinturas no son dos pinturas sino son dos piezas decorativas no aunque ahora las podamos contemplar de manera independiente y disfrutarlas están concebidas como un ciclo un ciclo mayor de hecho los cronistas cuando hacen balance la exposición universal se lamentan de la poca pintura decorativa que hay de calidad entonces en este caso Benjamín Gómez en todos sus ciclos artísticos la presencia del arte plástico está muy presente aquí he puesto dos imágenes en las que se ven dos obras más de Ramiro de muy mala calidad y con nuevamente con ese tipo de mobiliario con esas leyendas con esa idea de reivindicación de lo propio este es el resultado final el día de la nada va a pasar rápidamente por cómo se produjeron los acontecimientos a finales de diciembre principios de enero le dan un espacio a Benjamín Gómez para febrero marzo ya ha acabado con las dificultades con todos los colaboradores todas las obras salieron desde Bayona incluidos los dos cuadros que estaban en el estudio de Benjamín Gómez excepto el metal lo que son las pilas transmetálicas y las cerámicas que venían directamente desde París y aunque fueron los últimos en incorporarse en la exposición porque habían llegado como tarde además les habían dado un espacio porque la verdad es que bastante rácano hay una particularidad y es que fueron los primeros en construir su espacio de hecho todo el conjunto número 7 de mobiliarios inaugura oficialmente el 11 de junio pero los vascos toda la delegación pudo inaugurar extraoficialmente el 14 de mayo les dieron un permiso especial para poder abrir porque aunque el resto no tenía preparadas sus secciones como ellos habían llegado y habían hecho un esfuerzo el director del jurado de esa categoría les permitió a Benjamín Gómez Mayis y Ramiro Arrue que eran los que oficiaban la inauguración abrir el pabellón un día además de celebración en el que apareció bueno aparte de un buffet y una gran cantidad de visitantes también hubo una figura que se puede decir hoy en día casi de azafata de congresos que iba a estar y estuvo durante toda la exposición una nesca vestida de satén negro que iba a hacer pues de asesoría además porque si es una oficina de turismo una oficina de turismo no solamente pasiva sino también activa y es curioso porque el 11 de junio se volvió a reinaugurar el espacio ya no había nadie no fue ni Benjamín Gómez ni Ramiro Arrue fue un familiar de Benjamín Gómez que le dio una maquilla al ministro que es en aquel momento el que inauguró oficialmente el espacio y para se había calculado que para ese fin de semana habían pasado no sé si dos mil personas a la hora o sea que da a entender un poco la relevancia porque la clase 7 esta de conjuntos inmobiliarios no lo he dicho antes fue una de las más visitadas de toda la exposición he querido poner dos imágenes de cómo eran otras casas francesas de lo que huyó Benjamín Gómez creo que es la de Alsacia y la de Marsella y aquí vemos el tarjetón de inauguración que también se conserva y como resultado así como a Ramiro y a Ricardo les habían premiado con una medalla de oro la clase metal a José y a Ramiro les darán una medalla de plata y de oro un diploma porque las medallas ya no se repartían es verdad que también es un certamen en el que llueven los premios hay un de hecho se publica un libro específicamente con todas las personas premiadas que es una gran cantidad la sección española la verdad es que tiene una gran autoridad y en el ámbito de Benjamín Gómez tanto Benjamín Gómez es premiado en la sección de arquitectura José y Ramiro lo son en la clase de conjuntos inmobiliarios también lo va a ser Lucía Endanglade por sus esculturas que realmente eran una auténtica virguería con 35 milímetros de bajo relieve hecho además con una técnica tradicional vasca no he comentado además estaba todo pintado esto es una cuestión muy estética estaba todo pintado de verde de verde almendra o de un verde claro y de salmón porque junto con una vitela que había en el techo Benjamín Gómez quería que el hall tuviese una iluminación como la del atardecer en el país vasco como una especie de pared dorada un espacio completamente inundado por el sol y aunque en la empresa española no se dice absolutamente nada de nada pero nada de nada es nada no existe ni se mencionan la francesa tanto en publicaciones específicas como producidas a partir de la 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 participación de Benjamín Gómez y de los hermanos los hermanos Arrue que ya brevemente quiero simplemente centrarme ya en las obras son dos personalidades completamente diferentes José Arrue va a presentar las bondades del campo y el trabajo y el trabajo no es Arcadia digamos vasca pero del otro lado de la de la frontera mientras Ramiro va a hacer la representación del país vasco desde su folclore mediante un fandango que es una una apropiación cultural casi viene de la Jota y a finales de 19 se incorpora ya de manera sistemática en el acervo musical del país vasco francés aquí lo que vemos en el caso de José Arrue es una visión absolutamente luminosa a diferencia de su hermano Ramiro tiene personalidades completamente diferentes José Arrue viene del mundo de la ilustración es humorista gráfico es pintor también pero está menos acostumbrado al digamos al lienzo de gran formato aún así se adapta sin problemas para todos aquellos que conocen la figura de Arrue lo recordarán por sus viñetas por sus calendarios por sus postales porque es una figura que es tremendamente reproducida en el país vasco con esas imágenes que tiene de los del medio rural y de los personajes con esa idea del casero de esa cierta ingenuidad o de esos choques culturales que hay entre la ciudad y el campo pero siempre en formato bastante reducido casi pues eso como un mundo casi del cómic por lo cual que se tenga que adaptar a un gran formato que es lo que le pedía el mural de Benjamín Gómez es también otro de los grandes ajustes técnicos que hace y toda esa versatilidad y destreza que tiene José Arrue que siempre se le ha alabado y siempre se le tendrá que alabar que decía un cronista de la época que había abierto en este país la seriedad había acabado con la seriedad del besugo había abierto una escuela de humor y de ingenuo es un fin ilustrado de las costumbres vascas sobre todo de esos cuadros vascos que en 1113 está publicando Granada Castellanos que además era la particularidad que ese año 25 se suicida en el barrio de Recalde o sea que digamos que se cierra también con un pequeño un pequeño capítulo pero el tránsito de José Arrue es imparable desde el punto de vista de la ilustración y desde el punto de vista de su participación gráfica de hecho en el año en diciembre del 24 justo antes de exponer en París acaba de ser premiado en la exposición en el Salón de los Humoristas de Barcelona con un segundo premio junto con todos los dos grandes humoristas o ilustradores de la época como fueron Bagaría y y lo diré y y Opiso perdón pero para para José Arrue no era extraño adaptarse a situaciones decorativas conocemos la familia está haciendo un gran rescate ya lo hizo la Rínaga se han hecho bastantes estudios pero yo creo que falta uno que analice en perspectiva y en totalidad su producción su versatilidad y esa capacidad para adecuarse al guacha a la pintura a la pintura a la pintura óleo pintura tabla veremos también cómo lo hace con vidrieras de este estilo que es una auténtica belleza con ese conflicto entre la ciudad y la playa una vidriera inédita realizada por Rigalte en Barcelona de los mayores maestros vidrieros para una casa de la Gran Vía curiosamente el edificio donde está el Majestic Hall por lo cual puede haber ahí una pequeña relación y también les conocerá mucho de ustedes por ser el diseñador de la conocida como Casa de los Aldeanos en la plaza de Indauchu cuyos diseños recientemente se han podido localizar y que bueno da a entender cómo trabajaba José Arrue a partir de escalimetrías a partir de modelos que llevaba a gran formato le hemos hecho una radiografía una reflectora fría en Ferrarroja gracias a los compañeros del departamento de restauración pero en este caso no ha arrojado ningún tipo de referencia a una escala pero tampoco ha arrojado ninguna corrección por lo cual seguramente utilizó otro mecanismo de transferencia del boceto al lienzo durante toda su carrera trabajó el gran formato aunque con figuras pequeñas he querido poner esta última pieza que da a entender no solamente la versatilidad de José Arrue sino también su longevidad como en el año en el año 70 todavía estaba haciendo sus romerías en un formato que como se puede aunque no tenga las medidas exactas como se puede apreciar en la foto era de unas dimensiones considerables y ya brevemente ya por ir terminando la trayectoria de Ramiro es bien diferente Ramiro bueno hay una historia riquísima que contar en torno a los a los arrueles invito a que lean a que acudan a ese maravilloso blog que está haciendo la familia o bueno que en breve podamos tener un estudio y una exposición pero son son trayectorias diferentes aunque están enraizadas en el mismo en el mismo entorno muy vinculadas con el mundo francés en el caso de Ramiro todavía más casi todas sus exposiciones hasta el año 20 las hace en Bayona en Pau en París o sea tiene completamente opuesto a lo que hará José Arrue que a nivel de exposiciones individuales será en torno a Bilbao y el País Vasco y veremos como por ejemplo para el año 20 conocemos a Ramiro por esa gran obra que tenemos en la colección presentada en el Salón de Otoño del año 20 cuando él está allí en París y que tiene que ver con esa imagen un poco más enraizada con esa cultura bueno a él se le compara con Poubi de Chabán con estas manías que tienen los críticos de asociar siempre con grandes firmas yo creo que tiene que ver más con el concepto del simbolismo que está muy pendiente esas figuras como ausentes o sin grandes rasgos identificativos pero realmente Cezanne o la escuela incluso post-goganiana la que estará marcando su hoja de ruta en lo que se ha bien llamado yo creo que muy acertadamente el primitivismo a la hora de realizar sus composiciones y que parógicamente aunque Ramiro es una figura muy querida en el País Vasco francés también es fácil porque así como a José Arrué yo creo que es una figura estelar en su disciplina porque aparte de ser de los mejores no hay nadie que le pueda hacer sombra en el que es el concepto de la ilustración y del humor gráfico José Arrué en Euskadi tiene que pelear con toda una generación de artistas que roban mucho protagonismo desde sus propios hermanos a Tella Eche a Guezala Zuloaga y Turrino o sea es una nómina incalculable en cambio Ramiro sus obras de calidad en el País Vasco francés ha podido ser quizá trabajado con mayor en mayor cantidad pero también es verdad que en el entorno no hay tanta competencia con esto que quiero decir que a pesar de toda la literatura que hay en torno a Ramiro sus obras de los años 20 me parece a mí que son las más singulares apenas se conocen y de hecho yo las únicas que les puedo poner para contextualizar el cuadro del fandango que es el que se expone en la exposición del año 25 son obras que son reproducidas en la prensa de la época la prensa internacional concretamente en Francia pero también en International Studio en el año 26 de un artículo muy interesante de Amalia de Fries pero también en el año 26 en Chicago le están dedicando un artículo a Ramiro y reproduciendo el fandango insisto es también dos trayectorias muy longevas a ambos les sobrecoge la guerra quizá José Arruel lo pasa peor acaba siendo encarcelado a partir de ese momento como más o menos todo el mundo sabe las trayectorias pues se ven alteradas por completo pero hasta los años 30 son dos figuras absolutamente referenciales y junto con sus hermanos harán el salto internacional se pondrán en Reino Unido en Sudamérica la verdad es que es una trayectoria que son muy ricas y muy variadas porque van desde la viñeta o desde el dibujo hasta los esmaltes como les decía Ramiro internacionalmente participa sobre todo en la zona de Bayona de hecho cuando está exponiendo su fandango en París tiene una exposición no individual sino con otra figura en el Museo de Bayona y expone en este caso si sabemos que había un watch que se presupone que es el que tienen en pantalla con el que luego hizo el cuadro que estaba exponiendo en la Universal el mundo del fandango le dio grandes réditos lo siguió cultivando con posterioridad el que ven allí arriba a la izquierda formaba parte de un ciclo decorativo del famoso Barbasque de Bayona y hasta el punto que cuando en el año 20 creo que 26-27 se abre en Cibur un estudio propio en Patarragoiti ahí se ve en el fondo de esa mesa de trabajo una imagen de un fandango que no se ajusta exactamente al de la exclusión universal pero si sabemos gracias a la familia de José Arrúe que nos han facilitado esta imagen como aparece en este caso José Arrúe le hace una foto a su hermano a Ramiro con una de sus hijas con María Luisa y con Matil una de las hijas de Matil de Arrúe una de las hermanas en el que se ve el cuadro ya de vuelta de la exposición universal que atesoró hasta que fue transferido al Ayuntamiento San Juan de Luz y que bueno yo creo que permite entender cómo ha llegado hasta nuestros días como vuelvo a cerrar la conferencia como la he iniciado con el agradecimiento de poder tener en este caso la obra de José Arrúe entre nosotros gracias a la generosa donación de la familia y de los herederos de Pepe Arrúe así que me he cedido un poco pero ya ven que ha sido bastante conocido muchas gracias si alguien se anima lo dudo hacer alguna pregunta que me encanta intentar resolverla Miria la amenaza con preguntar bueno enhorabuena ha sido una conferencia entretenidísima que se decía antes y muy muy documentada yo creo que hemos aprendido muchísimo a mí me gustaría por pura ignorancia preguntarte cómo llegan a Bayona los archivos del arquitecto porque están ahora mismo cómo ha sido ese proceso y cómo los descubristeis cómo llegáis hasta los archivos vosotros al final el trabajo gracias Miria llegan a Bayona porque han reestructurado los archivos en la zona del País Vasco entonces los departamentales han cogido diferentes archivos de San Juan de Luz de Villarric entonces se unifican allí y hemos llegado porque hay otros trabajos previos que no he citado como el de Arantxa Pérez y Sonia Rueda que hicieron hace no mucho en el archivo foral hay también trabajos que afortunadamente están ya lanzados en internet hay publicaciones sobre Benjamín Gómez que ya reproducen algunas de las imágenes que les he puesto como siempre en todo esto no hay un acceso casi como Indiana Jones de la nada al final vas cogiendo numerosas referencias que normalmente en un texto puedes citar debidamente pero que aquí en una conferencia lamentablemente se suelen dejar de lado por lo cual agradezco que lo hayas mencionado que siempre está muy bien ser como es ser buen nacido ser agradecido y al final es un trabajo coral si es verdad que nosotros hemos en profundidad incluso hasta el punto que verán en el montaje hemos podido redibujar con los planos originales la maqueta y la hemos construido para que podamos entender una una o tener una idea pero al final es un trabajo coral y colectivo perdón quiero añadir todo el archivo de Benjamin Gómez estaba en su casa en Bayona la Casa Malay que es una casa dibujada por él y así que se conservó siempre en Bayona todo el archivo y ahora por el archivo departamental de Bayona gracias supongo que es Olivier un placer Olivier Ribetón que es especialista en Ramiro y que para mí es un gusto que haya podido acudir hoy así que si hay una pregunta de Ramiro se la cedo a él mañana 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 que tiene una conferencia en Videbarrieta ¿verdad? nada no dejéis de apuntaros muchas gracias